Bueno, pues Jesús, hoy tenemos una noticia estupenda. Se ha estrenado WhatsApp con nosotros, con el Dintel. Así que tenemos tres aportaciones, dos chicos y una chica. Aquí no hay paridad. Bueno, Rafa nos dice que su elemento cultural favorito es los triunfos de San Rafael, que a mí me parece estupendo. Eso es un tema que, oye, pues mira, lo ponemos en la lista. Y muy cordobés. Muy cordobés. Bueno, se llama el Rafael, pues justificado. Javier nos dice que el puente romano, que es un tema que también creo que abordaremos con seguridad en uno de estos programas. Y Marta, pues no se decidía y nos habla de la catedral y también de la música flamenca. Yo, la verdad, de flamenco sé poco, pero nos ponemos, Jesús. Eso está claro. Y si no llamamos a alguien, que sepa un poco más que nosotros. Exacto. Yo tengo también aquí una comunicación que me ha venido hoy a WhatsApp, pero al personal. Pero bueno, creo que también lo tengo que decir. Oye, pues estupendo, claro. Es Martín de la Rambla y dice que lo que más le interesa de la cultura es la búsqueda de la belleza con mayúsculas. Oye. Que es manifestación de Dios. Pues ese tema a mí me ha ganado, ¿eh? A ver, que tomamos nota. La búsqueda de la belleza. Con mayúsculas. Con mayúsculas, vale. Pues me parece que son todos temas muy interesantes para abordarlos, pero no sé. ¿Tú cuál dirías, Jesús? No sé, porque es verdad que son unos temas muy interesantes todos. Quizás a mí, aparte del de Martín, que es amigo mío, y además me parece una cosa muy importante y que quizás deberíamos ver así un poco en algún día. ¿Te parece que hablemos un poco de los triunfos de San Rafael? Hombre, claro. Yo creo que tenemos que hablar de todos ellos en los programas. Pero te estaba preguntando a ti por el tuyo. ¿Cuál es tu elemento cultural favorito? Bueno, a mí lo mismo. Digamos que arrimo la cua de mis sardinas. Yo es que la catedral desde chiquito me ha supuesto una cosa realmente grande, ¿no? Yo recuerdo perderme las naves de la catedral siendo un niño, no tenés conciencia del espacio, ¿no? Como una cosa infinita, ¿no? Y de repente aparecía el Mirra, de repente aparecía el León de San Marcos o el toro de… Que no es el de Manolete, por cierto, como me dijeron a mí una vez, sino el toro de San Lucas. En fin, es un edificio que realmente para mí es singular, ¿no? Y más ahora que tengo la suerte de estar sirviéndolo, ¿no? Como canónico. Bueno, ahí no vamos a discutir porque yo soy también una enamorada de la catedral. Pero a mí hay otro tema que es muy interesante y que me parece que conocemos poco en Córdoba. Que nosotros somos la primera ciudad que tiene cuatro inscripciones en la lista de Patrimonio de Humanidad. Vaya. Ahí queda, ¿eh? Casi nada. Concedidas por la UNESCO. La catedral, por supuesto, en el 84. El centro histórico, en el 94. La fiesta de los patios, ya en 2012. Medina-Zahara, en el 18. Y, por supuesto, como el resto de España, pues disfrutamos de los títulos del Patrimonio Cultural y Material del Flamenco. Mira, aquí vamos a darle la razón a Marta, en el 2010. Y de la dieta mediterránea en el 13. Ese tema yo me lo llevaría también, ¿eh? Para... Lo apuntamos en la lista porque... Sí, sí. Me parece muy interesante. Es que, además, cuando uno dice, es que ni Roma, ni Florencia, ni ninguna otra ciudad del mundo tiene esa cantidad de declaraciones de la UNESCO, yo creo que es importante, ¿no? Nos tiene que hacer sentido orgullosos de cuál es el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Bueno, y también hay otros, yo si tuviera que elegir también otro monumento, sobre todo por desconocido, es el propio Palacio Episcopal de Córdoba. Gran desconocido para la mayoría de los cordobeses. Sí, será porque nosotros trabajamos aquí, lo tenemos muy vivido, muy disfrutado. Y, bueno, ha habido algunas iniciativas también de abrirlo a público y incluso ha tenido algunos grupos turísticos que lo han visitado. Y todo el mundo le impacta este edificio porque además tiene mucho que ver con, bueno, con la catedral, por supuesto, que estaba incluso físicamente unido. Y luego, pues, que tiene que ver con la historia de nuestra ciudad. Yo creo que tenemos que hablar de todo eso y de mucho más. Sí, además yo creo que va a ser una revelación para los cordobeses y los extranjeros cuando ya, si Dios quiere, se abra el Centro de Interpretación, que está situado en el patio de Carruajes, ¿no? Una zona que es así, que es desconocida para la inmensa mayoría de los cordobeses. Y que además ha permitido la ejecución de una excavación arqueológica, que nos están hablando de cómo ese edificio está ocupado desde la época de los romanos, la época visiguda, la época islámica y ahora en la época actual. Oye, pues, ese tema de la arqueología a mí me interesa. Ahí sí que tenemos que traernos a alguien que nos explique bien toda la arqueología de este edificio, que además está en estudio, como un hijo de la catedral. Tú tendrás que traer a alguien de catedral que nos cuente también las excavaciones de catedral. Iglesia Fernandina, Palacio Episcopal, conventos, todo eso forma parte de un legado que vamos a ir recorriendo a lo largo de todos los programas. El objetivo de estos primeros programas es ese, es ese, determinar esa temática y yo espero que a través de las aportaciones de todos los oyentes, pues, construyamos un temario un poquito más amplio y ya vamos a entrar en materia el próximo día. Yo creo que sí. Además, es una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Como no hay una planificación en la creación de una ciudad, ¿no? Bueno, sí, los romanos, ¿no? Pues, cuando hacen la cordúa cuadrata y hacen los muros y las puertas en su sitio y el cardo y el decumano, el foro en el centro. Pero luego, a lo largo de los siglos, la ciudad ha ido como evolucionando de una manera, diríamos, anárquica, ¿no? Y surge un convento allí y un palacio allá. Pero realmente eso da una unidad y un conjunto y una belleza dentro de esa supuesta anarquía, ¿no? Que nos está hablando de que realmente la belleza es una cosa que existe y que de alguna manera, pues, no sé, inconsciente, ¿no? Va haciendo que la gente, al crear una casa o una iglesia, pues, vaya creando un conjunto de belleza, ¿no? Tú sabes que me sorprendió a mí en ese aspecto que tú dices. Yo he hecho un par de veces la visita así a través de una… Vamos, que no es una visita que se puede hacer habitualmente, pero a través de un contacto me subí a las cubiertas de la catedral. Me imagino que tú habrás estado más de una vez. Más de una vez, sí. Eso es un paseo impresionante que no debemos difundir porque eso no es visitable. No, no, desgraciadamente no se puede hacer. Pero bueno, yo subí, ya digo, un par de ocasiones por temas de trabajo acompañado por… Y me quedé asombrada de ver determinados detalles de ornamentación absolutamente exquisitos en zonas invisibles. O sea, el arquitecto sabía, o el cantero sabía que aquel lugar no iba a ser visitado ni iba a ser visto por nadie. Era sencillamente eso, dar gloria a esa belleza, a través de la belleza, mostrar a Jesucristo en la arquitectura. O sea, la belleza como manera de glorificar a Dios. Y esos detalles absolutamente imperceptibles, seguro, nadie iba a ver eso. Por pura gloria. Sí, el campanero, el albañil que iba a arreglar una teja. Pero realmente no estaba abierto al público, ¿no? Bueno, pues… Yo creo que ya es el momento, Jesús, que te parece de lanzar la pregunta del próximo programa. Y yo voy a hacer una recomendación a los oyentes. Porque a mí esto de recibir WhatsApp me parece que es el futuro de este programa y es lo que lo hace más interesante. Yo animo a todos los oyentes que cojan ahora mismo su móvil. La otra vez hablamos del bolígrafo y vamos a ser más modernos. Que cojan su móvil. Y ahora mismo, pues que cojan e incorporen en los contactos este teléfono de COPE. Yo lo he hecho ya, ¿eh? Mira, mi móvil lo tengo. Ah, pues yo no. Y aquí está. Pues ya te toca. Ahora lo apunto. Fijaos y incorporeis vuestro contacto el de Intel COPE con este teléfono 672-60-6072. Un consejillo. Escribís primero en el WhatsApp el de Intel y ya vuestro nombre y el mensaje. Así lo hemos recibido hoy, ¿no? El de Intel y cada uno de los nombres de pila y el mensaje. Es facilísimo. Es cuestión de grabarlo ahora mismo, ¿no? Pero tenés que repetirlo porque si no, no lo van a poder grabar. 672-60-6072. Y bueno, también tenemos un mail. Venga. Lo digo yo. Sí. PatrimonioCultural arroba diocesidecordoba.es. Es fácil. PatrimonioCultural arroba diocesidecordoba.es. La pregunta, la pregunta que es la que nos falta, muy sencilla, muy breve. ¿Qué es la catedral? ¿Qué es la catedral? Puede ser algo experiencial. ¿Qué es para ti la catedral? No queremos una definición de la RAE. ¿Qué es para ti la catedral? ¿Con qué la asocias? ¿Qué significa? ¿Qué experiencia tienes? Lo que tú quieras. Cuéntanoslo en ese WhatsApp o a través del correo electrónico. Y bueno, nada más. Pues nos despedimos. Cortito, pero bueno. Espero que sirva para animar a los oyentes y empecemos ya a hablar en serio. Sí, programa El Dintel. Adiós, buena tarde. Que Dios bendiga. Buenas tardes.